Busca Colima, experiencia en Ceapal, Puerto Vallarta. Directivos y técnicos de la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de los municipios de Colima y Villa de Álvarez, se reunieron con el contador público Humberto Muñoz Vargas, director de Ceapal, Puerto Vallarta, con la finalidad de recabar información sobre los procedimientos administrativos y técnicas que se desarrollan actualmente en el Ceapal, Puerto Vallarta. Humberto Muñoz indicó, luego de interpretarse con su similar, el ingeniero Oscar Valencia Montes, que el principal interés de la comitiva que vino de Colima a conocer los procesos e instalaciones de Ceapal fueron los detalles que envolvieron el proceso administrativo que condujo a la adquisición de la planta de tratamiento Norte II.